En temas del clima, sigue lloviendo en varios puntos del Valle de México esta tarde. Hay afectaciones en el municipio de Catepec, donde la tormenta estuvo acompañada de granizo y de ráfagas de viento, así como lo ven en su pantalla. El pavimento quedó prácticamente cubierto de hielo. Los automovilistas tuvieron que bajar la velocidad para evitar un accidente debido a los encharcamientos en las calles y en las avenidas. Una de las vías más afectadas es la Avenida Revolución, también conocida como 30-30, a la altura de San Cristóbal. También llueve fuerte en Tecamac. En el fraccionamiento Los Héroes, la lluvia formó encharcamientos en las calles. También estuvo acompañada de fuertes vientos en algunos puntos. Incluso cayó granizo. Y esta tarde también cayó un aguacero sobre la autopista México-Pachuca. Los automovilistas reportaron que la intensa lluvia estuvo acompañada de granizo, específicamente a la altura de la caseta de Ojo de Agua. La visibilidad, pues como la puede ver, prácticamente disminuyó de manera notable para conductores, para transportistas. Así la lluvia allá en la México-Pachuca. Gracias. 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 Gracias.